Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera y última parte de la serie de seminarios relacionadas al monitoreo de la calidad de aguas costeras y estuarinas, en este caso la transición del uso de MODIS a VIRS. Mi nombre es Juan Torres Pérez y como las veces pasadas estoy acompañado de mis colegas Sean McCartney y Amita Meta del Centro Espacial de Goddard de NASA. En esta tercera y última parte vamos a ofrecer una demostración corta para darle seguimiento de la calidad del agua basado en MODIS y en VIRS en las mismas dos áreas de estudio que vimos en la sesión anterior, en el área de la bahía de Chesapeake en el noreste de Estados Unidos y en el río de la Plata en Suramérica. Les recordamos que hay una tarea que debe completar a través de Google Forms. La tarea ya a partir de hoy está disponible en la página web del curso y tienen dos semanas para completar la tarea. Es una tarea sencilla, no debe tomarles mucho tiempo. Tienen hasta el 5 de octubre para poder someterla y si usted participó de las tres sesiones e hizo la tarea, eventualmente se le va a otorgar un certificado de finalización que debe llegarles más o menos de dos a tres meses. Recuerden que el volumen de participantes es muy alto en estos seminarios y así que nos tardamos un poquito en enviar esos certificados, pero eventualmente le va a llegar y le va a llegar directamente desde Marines Martins, que es la persona que se encarga de hacer esos certificados. Este es el esquema de la tercera parte del día de hoy, lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero vamos a dar unos datos muy importantes, muy interesantes, históricos acerca de la bahía de Chezapic y del río de la Plata. Y entonces después vamos a ver una demostración corta hecha por mi colega, la doctora Meta, acerca del monitoreo de calidad de agua en ambos lugares. Esta demostración corta la hizo la doctora Meta y yo prácticamente voy a traducir la presentación porque yo no tengo el sistema de MAC, ella la hizo en SIDAS y SIDAS, como vimos la vez pasada, es mucho más user friendly con el sistema de MAC. Bien, entonces la primera área de estudio que vamos a tratar antes de ver la demostración es la bahía de Chezapic. Vamos a ver algunos datos históricos y curiosos e importantes acerca de la bahía de Chezapic. La bahía de Chezapic está situada en la región del Atlántico Medio del Este de Estados Unidos, que se estamos mostrando aquí en el mapa que tenemos aquí a mano derecha. La bahía de Chezapic es el mayor estuario de Estados Unidos y se extiende por alrededor de 322 kilómetros, desde su extremo norte en Harford Grace, en Maryland, hasta el área, más o menos el área de Virginia Beach, en Virginia. La bahía y sus afluentes mariales tienen unos 18.800 kilómetros de costa y para que tengan una idea de referencia, esto es más que toda la costa oeste de los Estados Unidos. La bahía se formó hace unos 10.000 años cuando los glaciares se derritieron e inundaron el valle del río Susquehanna, que es el principal afluente de la bahía. La bahía, sorprendentemente, es poco profunda. La profundidad media de la bahía es de alrededor de 6.4 metros, o lo equivalente de alrededor de 21 pies. Y la cuenca de la bahía de Chezapic incluye partes de seis estados distintos. Entiéndase Delaware, Maryland, Nueva York, Pensilvania, Virginia y Virginia Occidental y todo el distrito de Columbia. La superficie de la cuenca de la bahía de Chezapic es de unos 165.760 kilómetros cuadrados, o sea, alrededor de 64.000 millas cuadradas. Y la relación tierra-agua de la cuenca es de 14 a 1, la mayor de cualquier masa de agua costera del mundo. La cuenca drena cinco provincias geológicas desde el interior continental hasta la costa. En este orden, la meseta de los apalaches, el valle y la cresta, la cresta azul, Piamonte y la llanura costera. Los ríos más grandes de la cuenca son, en orden de mayor a menor, el río Susquehanna, el Potomac, el James, el Rappahannock y el York. El río Susquehanna es el mayor afluente de la bahía y aporta aproximadamente la mitad de su agua dulce. Y en conjunto, los tres ríos mayores, el de Chezapic, el Susquehanna, el Potomac y el James, aportan más del 80% del agua dulce de la bahía. La bahía recibe aproximadamente la mitad de su volumen de agua del Océano Atlántico en forma de agua salada. La otra mitad, que es de agua dulce, drena hacia la bahía desde la enorme cuenca hidrográfica que ésta tiene. Y la cuenca alberga a más de 18 millones de personas. Y de estas, alrededor de 10 millones viven a lo largo o cerca de las costas de la bahía. Antes de la llegada de los europeos, había varias confederaciones de tribus en la región. Estos pueblos hablaban lenguas que formaban parte de la inmensa familia lingüística angloquina, angloquina que se extendía desde el sureste de lo que hoy es Estados Unidos hasta la costa noreste de lo que hoy es Canadá, pasando por los grandes lagos e incluso hasta algunas partes de las grandes llanuras. La palabra Chezapic, de la que se debía el nombre de Chezapic, es una palabra angloquina que se refiere a un pueblo en un gran río. Estas lenguas no eran mutuamente inteligibles, pero tenían suficientes similitudes para que los pueblos de la región pudieran comunicarse entre sí. Cuando los ingleses establecieron su primera colonia americana en Jamestown, en Virginia, en el 1607, la región de la bahía de Chezapic incluía tres grandes jefaturas nativas, sistemas de gobierno formados por un grupo de tribus bajo la influencia de un jefe central. Los tres cacicazgos eran los de Powhatan, Piscatahuay y Nanticoque. La mayoría de las tribus que vivían en la región de la bahía de Chezapic pertenecían a uno de estos tres cacicazgos, aunque había algunas tribus que mantenían su independencia. Las comunidades vivían cerca de las masas de agua donde cazaban, pescaban, cultivaban judías, maíz, tabaco y calabaza. Y en la actualidad, decenas de miles de personas que se identifican como indios americanos, viven todavía en la región de Chezapic. La bahía de Chezapic alberga más de 300 especies de peces, mariscos y crustáceos. Durante el invierno, la bahía alberga 87 especies de aves acuáticas y casi un millón de aves acuáticas pasan el invierno en la bahía. Esto es aproximadamente un tercio de la población migratoria de la costa atlántica. Las aves se detienen para alimentarse y descansar en la bahía durante la migración anual a lo largo de la ruta migratoria de aves atlánticas. En la región de la bahía de Chezapic crecen aproximadamente 284 mil acres de humedales mariales y estos humedales proporcionan hábitat crítico para muchas especies de peces, aves, aves, crustáceos y otras especies de invertebrados. Ahora, la vegetación acuática sumergida, también conocida como hierba subacuática, crece en las aguas poco profundas de la bahía de Chezapic y de sus arroyos, riachuelos, ríos, y es una parte fundamental del ecosistema de la bahía. Estas áreas proporcionan alimento y hábitat a la fauna, oxigenan el agua, absorben el exceso de contaminación por nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, y atrapan partículas de arena, limo o sedimento que de otro modo podrían enturbiar más el agua y reducen la erosión al frenar las corrientes de agua. Anclar los sedimentos en el fondo, en su sitio y suavizar también las olas que rompen a lo largo de la costa. El crecimiento de la bahía submarina, de la hierba submarina, perdón, se ve obstaculizado por los contaminantes que enturbian el agua. Estos contaminantes incluyen exceso de nutrientes que proporcionan el desarrollo de floraciones de alga, partículas de sedimentos de distintos tamaños, arena, limo, entre otros que están en suspensión, y estas hierbas actúan como una excelente medida de la salud de la bahía de Chesapeake. Aunque las hierbas acuáticas son sensibles a la contaminación, responden con bastante rapidez a las mejoras en la calidad del agua, y esto significa que su abundancia es un buen indicador del progreso de la restauración de la bahía. Según estimados del Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hay más de 83.000 explotaciones agrícolas que abarcan casi el 30% de la cuenca hidrográfica de la bahía de Chesapeake. A pesar de que la agricultura es esencial para la vida y la economía, las prácticas de labranza excesiva, el exceso de riego y la aplicación excesiva de fertilizantes y pesticidas pueden contaminar los ríos y arroyos empujando nutrientes como el nitrógeno y el fósforo y los sedimentos a las vías fluviales. La agricultura es la mayor fuente de contaminación de nutrientes y sedimentos en la bahía. Cuando los agricultores riegan en exceso sus campos, el exceso de agua que no es absorbido por el suelo puede llegar a las vías fluviales locales, arrastrando consigo tierra y sedimentos, fertilizantes, pesticidas y estiércol animal que es rico en nutrientes. Según estimaciones del 2010 de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, el estiércol del ganado y las camas de aves de corral representan casi la mitad de los nutrientes que entran en la bahía. Los gobiernos federales, estatales y locales están trabajando con los agricultores de toda la cuenca para frenar la escorrentía agrícola. Y las prácticas de labranza de conservación dejan el suelo sin alterar, lo que hace que los campos sean menos propensos a la erosión. Los cultivos de cobertura también se cultivan, valga la redundancia, para cubrir el suelo y evitar la erosión. Y cubren el suelo, suprimen las malas hierbas, reducen las plagas de insectos y enfermedades, absorben el exceso de fertilizantes, reducen la licidiación de nutrientes y enriquecen el suelo con materia orgánica. Aunque los nutrientes son una parte natural del ecosistema de la bahía de Chesapec, nunca han sido tan abundantes en el medio ambiente. Antes de que los humanos construyeran carreteras y casas y campos de cultivo, la mayoría de los nutrientes eran atrapados y absorbidos por las plantas de los bosques y de los humedales. A medida que estos hábitats fueron eliminados para dar cabida a una población más creciente, la contaminación de nutrientes en la bahía aumentó. Casi todas las personas e industrias de la cuenca, incluso algunas fuera de la cuenca, envían nutrientes a la bahía de una forma u otra y a su afluente. El nitrógeno y el fósforo son los dos nutrientes que más preocupan en la cuenca. En general, estos nutrientes llegan a la bahía desde tres fuentes distintas. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, la escorrentía urbana, suburbana y agrícola y la contaminación atmosférica. Cada año el río Susquejana aporta a la bahía de Chesapec alrededor del 41% de sus cargas de nitrógeno y el 25% de las cargas de fósforo. Los nutrientes que se desprenden de la tierra llegan al agua a través de la escorrentía urbana, suburbana y agrícola, procedentes de distintas fuentes, como los fertilizantes del césped, los sistemas sépticos y el estiércol del ganado. La contaminación atmosférica emitida por los coches y camiones, los automóviles y los camiones, las industrias, las herramientas que usan gasolina y otros derivados del petróleo para el césped y otras fuentes contribuyen a cerca de un tercio de la cantidad de la carga total de nitrógeno que entra en las vías fluviales de Chesapec. Esta contaminación atmosférica puede provenir de cualquier lugar de lo que se conoce entre comillas como la cuenca atmosférica de la bahía, que mide alrededor de unos 570.000 kilómetros cuadrados y que se extiende hasta el Canadá, Ohio y por el sur, hasta Carolina del Sur. Entonces, más de tres cuartas partes de las aguas mariales de la bahía de Chesapec se consideran deterioradas por contaminantes químicos. Contaminantes químicos que llegan a la bahía y sus afluentes proceden de la escorrentía agrícola, la escorrentía plurial, las aguas residuales y la contaminación atmosférica. Y un informe de la EPA del 2010 determinó que la extensión y la gravedad de la contaminación por mercurio, en particular, están muy extendidas en la cuenca. Desde el siglo XVII, los cambios en el uso y la cobertura del suelo en toda la cuenca han alterado los procesos naturales de erosión. Hay dos fuentes principales de sedimento, la erosión de la tierra y las riberas de los arroyos, llamadas fuentes de sedimento de cuencas hidrográficas, y la erosión de las costas y los litorales. La erosión de las cuencas hidrográficas aumenta cuando se despeja la tierra de vegetación para dar paso a la agricultura y al desarrollo. Y los científicos estiman que la mayor parte de los sedimentos que desembocan en la bahía de Chesapec proceden de fuentes de la cuenca. En la cuenca de la bahía, las cuencas fluviales con el mayor porcentaje de tierras agrícolas son las que producen mayor cantidad de sedimento. Y por el contrario, las cuencas que tienen un mayor porcentaje de cobertura forestal son las que menos sedimento producen. La erosión de las costas y de las zonas cercanas a la costa, así como la resuspensión de los sedimentos ya erosionados, se conocen como fuentes de sedimentos de las mareas. Y la erosión de las mareas aumenta cuando se elimina la vegetación de la costa y no hay suficientes hierbas en la bahía que crezcan para disminuir y ayuden a disminuir la fuerza de la ola contra la costa. Cuando hay demasiadas partículas de sedimento suspendidas en el agua, esta se vuelve turbia y de aspecto fangoso, como todos sabemos. El agua turbia no permite que la luz del sol penetre y sin luz solar, entonces las plantas no pueden llevar a cabo su proceso de fotosíntesis, se mueren y esto afecta a su vez a prácticamente todos los organismos que están asociados a esta, peces, mariscos, invertebrados, que dependen de ellas para refugiarse y para subsistir. Los nutrientes y contaminantes químicos pueden unirse a los sedimentos y extenderse por toda la bahía. Y los peces y otros invertebrados que viven, se alimentan los sedimentos contaminados o crecen cerca de ellos, pueden contaminarse a su vez. Lo que esto hace es que muchas veces se tengan que emitir avisos de consumo de pescado y de otras especies en varias partes de la cuenca. El exceso de sedimentos puede oficiar a las ostras, por ejemplo, y a otras especies que viven en el fondo. Y la acumulación de sedimentos también puede obstruir puertos y canales, afectando así la navegación comercial y el recreo. A medida que aumenta el número de personas que se trasladan a la cuenca de la bahía de Chezapic, se desbroza más terreno para construir carreteras, viviendas y negocios. Los residentes se han expandido fuera de los centros urbanos tradicionales y se han instalado en casas más grandes, en lotes más grandes, convirtiendo los bosques y las granjas y otros paisajes valiosos en subdivisiones, centros comerciales, parking, estacionamientos, y afectando la salud de los ríos y los arroyos en la bahía. Entre el 1982 y el 97, la cuenca perdió más de 750 mil acres de bosque por el desarrollo. Y esto es más o menos, para que tengan una idea, es un ritmo de alrededor de unos 100 acres por día. El 60% de los bosques de la región han sido divididos en fragmentos por carretera y subdivisiones. Los bosques fragmentados son menos resistentes a las perturbaciones y más propensos a los incendios forestales, las especies invasoras y otras influencias negativas. El desarrollo también está relacionado con la calidad del aire y del agua. Las personas que viven fuera de los centros urbanos suelen pasar más tiempo viajando en vehículos para llegar a su destino, como el trabajo, por ejemplo. Esto aumenta la congestión en las carreteras y la contaminación en el aire. Y las emisiones de vehículos son una de las fuentes de óxido de nitrógeno que representan dos tercios del nitrógeno transportado por el aire, que acaba finalmente en la bahía y contribuyen a la contaminación por ozono a nivel del suelo. Las carreteras, los tejados y aparcamientos o estacionamientos son superficies impermeables. Así que cuando la lluvia cae sobre una de estas superficies puede recoger contaminantes nocivos antes de entrar en los desagües pluviales, ríos y arroyos. El aumento de las superficies impermeables implica un aumento en la escorrentía de estas aguas, lo que altera el flujo natural de los arroyos y que reduce la calidad del agua. Y aquí entonces hemos hecho un resumen de la historia de la bahía de Chezapi y los problemas ambientales asociados a esta. Vamos entonces a hablar un poquito acerca del río de la Plata antes de entonces proceder a la demostración. El río de la Plata nace en la confluencia de los ríos Uruguay y Paraná y desemboca hacia el este en el océano Atlántico Sur. Aquí tenemos un mapa del área de río de la Plata de la cuenca. Según datos geográficos del río de la Plata puede considerarse un río, un estuario, un golfo o incluso un mar marginal. El río o estuario más ancho del mundo con una anchura máxima de 220 kilómetros. Las principales subcuencas de la cuenca del río de la Plata son los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. El agua dulce procede principalmente del río Paraná, que es el principal afluente del río de la Plata. Tanto el río Paraná como el Uruguay están influenciados por mareas a lo largo de alrededor de unos 190 kilómetros. Y el río de la Plata está drenado por una cuenca hidrográfica transfronteriza que comprende partes de cinco países, incluyendo Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. La superficie de la cuenca del río de la Plata es de unos 3.170.000 kilómetros cuadrados. Es la segunda cuenca hidrográfica más grande de Sudamérica después de la del Amazonas. La cuenca está limitada al oeste por la cordillera de los Andes y al noreste y al este por las mesetas brasileñas y las sierras del mar, respectivamente. El sistema de agua subterránea del interior de la cuenca proporciona la recarga del acuífero de Guaraní, uno de los mayores depósitos de agua subterránea del mundo. El embalse de Itaipú en el río Paraná es la mayor presa de la cuenca y es la segunda mayor central hidroeléctrica del mundo. La cuenca vierte agua en el océano Atlántico a un ritmo de alrededor de 22.000 metros cúbicos por segundo y arrastra cada año unos 57 millones de metros cúbicos de limo al río de la Plata. La ruta marítima desde el océano Atlántico hasta Buenos Aires se mantiene abierta gracias al dragado continuo de esta área. Antes de la llegada de los imperios españoles y portugueses en la primera mitad del siglo XVI, la cuenca estaba compuesta por pequeñas tribus de pueblos que sobrevivían de la agricultura, la caza, la pesca y probablemente nunca llegaron a tener más de 10.000 a 20.000 personas. Las cuencas septentrionales de los ríos de Alto Paraná y Paraguay estaban habitadas principalmente por pueblos de habla guayacurú y bororo y los cazadores, recolectores nómadas recorrían el mato grosso al oeste y el pantanal al norte. Al sur, a lo largo de los ríos Paraguay y Alto Paraná, los guaraníes ocupaban aldeas semipermanentes y desbrozaban los bosques circundantes para cultivar entonces maíz, yuca y otros productos. En la parte superior de la cuenca de río Paraguay, de pendiente suave, se encuentra una región llamada Pantanal. El Pantanal abarca la mayor zona de humedales tropicales del mundo, alrededor del 3% de todos los humedales del mundo, y las mayores praderas inundadas del mundo. Aproximadamente el 80% de las llanuras alubriales del Pantanal están sumergidas durante estaciones lluviosas, durante épocas lluviosas, alimentando la colección biológicamente diversa de plantas acuáticas y ayudando a mantener una densa variedad de especies animales. El Pantanal tiene unos 150.000 kilómetros cuadrados, con elevaciones que oscilan entre los 80 y 150 metros sobre el nivel del mar. Y en la parte del Pantanal correspondiente al río Paraguay, el nivel del agua sube entre 2 y 5 metros estacionalmente. Y la mayor parte de las lluvias se producen entre los meses de noviembre a marzo. Esta enorme humedal cuenta con la mayor concentración de cocodrilos del mundo y con unos 10 millones de caimanes. Los jaguares, el mayor felino que es el mayor felino de América, cazan caimanes en el Pantanal, que tiene una de las mayores densidades de jaguares del mundo. El Pantanal también es el hogar del mayor loro del planeta, el guacamayo jacinto. El avistamiento de estos animales y otros contribuye a atraer al millón de turistas que visitan el Pantanal cada año. Según el Foro Mundial para la Naturaleza, alrededor del 95% del Pantanal es de propiedad privada y la mayor parte se utiliza para el pastoreo de ganado. Otra amenaza para el Pantanal es la contaminación procedente de los sistemas de alcantarillado y los pesticidas que escurren hacia las llanuras de inundación. Más del doble de grande del estado de California, el Gran Chaco, contiene el segundo bioma más grande de Suramérica, solo por detrás de la selva amazónica. Es una llanura aluvial cálida y árida situada al este de la cordillera de los Andes y está formada por depósitos de sedimentos. Esta es una de las últimas fronteras del continente. La expansión agrícola impulsada por la producción de ganado y soya es la mayor amenaza para los ecosistemas naturales del Gran Chaco. Desde bosques espinosos secos y rodales de cactus hasta sábanas de palmeras que se inundan en la estación húmeda del Gran Chaco, cuenta con una gran diversidad de paisajes y de fauna. Los bosques del Chaco han sido sustituidos gradualmente por tierras de cultivo y ranchos en las últimas décadas, pero su desaparición está siendo aún más rápida en los últimos años. Por ejemplo, entre el 2010 y el 2012, Argentina, Paraguay y Bolivia, los tres países que comparten la mayor parte del Chaco, perdieron vegetación nativa a un ritmo medio de más de un acre por minuto. Para el 2030 se prevé que el Gran Chaco pierda millones de acres adicionales de vegetación nativa. Las Pampas son las tierras bajas de América del Sur que tienen los suelos más fértiles de la cuenca del río de la Plata. La Pampa es una de las regiones de praderas más extensas del mundo y con un clima templado y una precipitación que se distribuye uniformemente a lo largo del año y hace que la región sea muy adecuada para la agricultura. La superficie de la Pampa es de alrededor de 1.200.000 kilómetros cuadrados y la mayor parte de la vegetación autóctona ha sido sustituida por la agricultura y por la ganadería. El centro de Argentina cuenca con una exitosa actividad agrícola con cultivos en la Pampa del Sur y al oeste de Buenos Aires y en la Pampa se concentra el 90% de la producción de cereales de Argentina y el 48% del ganado vacuno. Los centros urbanos de Argentina y Uruguay se asientan a lo largo de las orillas del río de la Plata donde viven alrededor de 12.8 millones de personas en Buenos Aires y su área metropolitana. La alta urbanización e industrialización concentrada en la zona interior del estuario genera contaminantes como nutrientes, materia orgánica, efluentes cloacales que suponen una amenaza para la biota y la salud humana. El dragado y la modificación de los humedales costeros han alterado la morfología de la costa, interfiriendo en la integridad del hábitat físico y los procesos biológicos. Entonces los principales factores que afectan a los ecosistemas acuáticos del río de la Plata incluyen la industria, la deforestación, la sedimentación, la correntía de nutrientes, los proyectos de irrigación, crecimiento de la población, la intensa agricultura y la construcción de presas y embalses, entre otros. Bien, luego de esta información histórica e importante acerca de las dos áreas de estudio para este seminario en particular, vamos entonces a pasar a ver una demostración que hizo la doctora Mirta Meta del monitoreo de calidad de agua con Modis y Beers para ambos sitios, la Bahía de Chezapic y el Geo de la Plata, y esto es prácticamente una continuación de lo que vimos en la sesión anterior. Bien, recuerden que hoy vamos a seguir viendo distintos parámetros de calidad de agua para inferir cuáles son los factores podrían ser los que afectan la calidad del agua en las dos áreas de estudio de nosotros. Al igual que la vez pasada, vamos a comparar resultados de Modis y resultados de Beers. Así que vamos a ver las diferencias entre ambos sensores en particular. Esto es importante, ya que como hemos visto, se espera que Beers sea el sucesor de Modis muy probablemente en los próximos meses, una vez Modis culmine, entonces su vida útil. Así que vamos primero a un repasito bien corto acerca de lo que hicimos la vez pasada, y entonces vamos a entrar en los detalles de lo que vamos a hacer hoy para ambos sensores. Y como recordarán entonces, en la primera sesión, bajamos datos de nivel 1A para ambos sensores, y entonces en la segunda sesión lo que hicimos fue ver cómo derivar algunos parámetros de calidad de agua, ya sea como clorofila A, CDOM, materia orgánica coloreada y suelta, o carbono orgánico particulado, inorgánico, entre otros. Así que vamos a cerrar acá el PowerPoint, vamos entonces a ir a la aplicación de SIDAS. Aquí ya hemos subido la imagen para Modis, en este caso, para la bahía de Chesapeake, que fuera la imagen que trabajamos la vez pasada, que vimos la vez pasada. Recuerden que la reproyectamos usando la herramienta que aparece aquí arriba, para que fuera más útil. Y al igual que la vez pasada, también, como recordarán, lo que hicimos fue que le añadimos la máscara de tierra, en color gris en este caso, y lo próximo, entonces, que vamos a hacer es cortar las imágenes, ambas, la de Beers, esta de Modis y la de Beers, así que para que las mismas tengan las mismas dimensiones de latitud y longitud, y sea más fácil hacer la comparación entre ellas. Aquí tenemos, entonces, vamos a este ícono que dice Create a Subset of the Current Tile, y allí, vamos, nos va a abrir esta pantalla, y entonces, en esta pantalla, usted puede elegir entre tener un corte espacial, o un corte a nivel de distintas bandas, en particular, y puede elegir las bandas de interés, en ese caso. Por ahora, vamos a hacer un corte espacial. Estamos aquí seleccionando el área de la bahía, en particular, y aquí nos aparece una imagen donde vamos a seleccionar la región que nos interesa cortar aquí. Vean que aparecen acá a la derecha las coordenadas de los píxeles, y que también aparecen las coordenadas geoespaciales, con los límites de los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, lo que queremos hacer es, necesitamos anotar en una hoja de papel o en algún sitio, estas coordenadas que tenemos aquí, de forma tal que cuando vayamos a la otra imagen, podamos entrar en las mismas coordenadas, y así ambas tengan exactamente los mismos puntos. Tenemos exactamente la misma área, para poder comparar mejor. Entonces, aguardamos esto, vemos que se crea una imagen cortada, aquí la vemos que dice subset, una imagen cortada de la original que se había reproyectado. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo, pero entonces con la imagen de Beers, que teníamos reproyectada ya de la vez pasada, vamos a buscar por aquí la imagen, la abrimos, vamos al mismo icono que mencionamos anteriormente, y entonces tenemos aquí la imagen, vamos a entrar las mismas coordenadas que teníamos para el caso de Modis, seguro de que estamos comparando exactamente la misma área, entramos aquí las coordenadas, un momentito, y entonces eventualmente vamos a tener aquí los dos archivos con los subsets, o las imágenes cortadas para ambos sensores. Vemos aquí que tenemos las distintas bandas, vamos a ver aquí el área de clorofila, la banda de clorofila, vamos a añadir aquí también de nuevo la máscara de tierra, como hicimos anteriormente, y ahora tenemos dos archivos con las mismas coordenadas, pero no tienen la misma rejilla, el mismo grid, y entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Para esto, para poder compadre mejor, vamos a Raster, vamos a Geometric Operations, Colocalización, acá, va a salir esta pantalla, y verán que tenemos el archivo de referencia, aquí en este caso el de Modis, reproyectado, buscamos el archivo cortado, por ejemplo, en el caso de Modis, y entonces le añadimos los productos, aquí vamos a buscar el archivo de Beers, en este caso eso es a lo que se refiere, añadimos como, como me dice, como esclavo, entre comillas, aquí, lo que se hace de esta forma, el archivo de Beers va a estar colocalizado, igual que el archivo de Modis, podemos darle otro nombre, si queremos, también, pues ven que solamente el nombre, por default aparece como Colocate, añadimos aquí, ChesapeakePay, Cb, Colocate, la fecha también, 16 de julio era la fecha en particular, así que la cambiamos aquí, entonces lo dejamos el resto por default y le damos Run. Tenemos aquí entonces que al final, vean que aparece acá el archivo y el programa nos dice cuando termina de procesarlo, ya lo tenemos por aquí listo. Entonces, si vemos ahora el archivo, si abren por aquí donde están las distintas bandas, van a ver, van a notar que algunos productos tienen este símbolo como de signo de dólar, esas son las que están colocalizadas. Y ahora que tenemos esto hecho, podemos entonces comparar los resultados para ambos sensores, para Modis y para Beers. Vamos aquí a donde dice Raster, Math Band, y ahí vamos a elegir esto, y dice Edit Expression. Y aquí vean que aparecen todos los rastres de este archivo colocalizado, lo tenemos aquí en la mano izquierda, y estas son las expresiones, hay distintas expresiones matemáticas, de suma, resta, multiplicación y división, prácticamente. Y entonces, por ejemplo, si clicamos en esta de resta, vamos a poder indicar cuáles son las bandas que se van a restar, en este caso vamos a usar aquí la de clorofila a modo de ejemplo, se va a restar la banda de Modis y la banda de Beers. Y entonces, pues, le damos el OK. Le podemos dar el nombre, nombrar una banda de otra forma, vamos a ponerle aquí clorofila a, m de Modis, b de Beers, y la fecha, y aquí sabemos que esta es la banda que representa la resta de Modis y Beers, la diferencia. Le damos OK y nos crea la banda, nos crea esta imagen que tiene esa banda. Vamos aquí, como siempre, cambiamos la paleta de colores aquí, y entonces podemos comparar, tenemos aquí una con la otra, vamos aquí a añadirle la máscara de tierra también, para poder comparar. Y acá lo importante es ver el rango de valores que obtenemos, que podemos, le añadimos, le podemos añadir aquí también una leyenda también pronto para que podamos verla con más detalle. Aquí vemos, por ejemplo, que todos estos valores que están en verde aquí están más o menos entre 10 a 20, la diferencia, miligramos por metro cúbico. Y si notan las áreas más adentro, vamos a ponerle aquí la leyenda para que sea más fácil visualizarlo, vean que en las áreas más adentro, las diferencias son mayores, muy probablemente porque son áreas por distintos factores, puede ser porque sean áreas más turbias, también es muy probable también que los algoritmos se comporten de forma diferente en estas zonas. Y una forma de verificar esto, entonces, es llevar a cabo, como hemos mencionado anteriormente, llevar a cabo medidas in situ en las áreas, en estas regiones, y entonces usted puede corroborar una correlación entre los datos que está obteniendo de ambos sensores versus los datos que obtiene in situ, para ver cuál es la razón por la cual obtiene estas diferencias entre ambos sensores. Vean aquí que nos movemos a través de la imagen, y vean cómo varían los datos, tanto para Moody's como para Pierce, y la diferencia de uno y otro. Entonces, si queremos hacer una comparación para toda la imagen, vamos al signo de sigma, aquí, que es el signo para la estadística, y nos va a mostrar entonces las estadísticas de estas bandas, en particular, recuerden que esto es una banda de diferencia entre un sensor y otro, así que por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, el mínimo, el máximo, vemos el promedio de la diferencia, aquí, con el promedio y la mediana también, las desviaciones, y vemos los distintos percentiles, mínimos, máximos, otros distintos percentiles, y entonces ven que en este caso, prácticamente el 90% de los valores están, digamos, por debajo de alrededor de 18 miligramos por metro cúbico, o sea, que la diferencia más grande, pues, entre ambos sensores, está más o menos en ese, por debajo de ese rango, lo que no está mal, y recuerden que en algunos de estos lugares, vimos que la diferencia era bien grande, en particular en las áreas más cercanas a la orilla, muy probablemente por efectos de turbidez, o efectos de fondo, entre otras cosas, aquí vean, vamos entonces pronto a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer entonces para, aquí tenemos para temperatura de superficie, para ambos sensores, vamos a ver entonces, aquí es rango de valores, vean que en este caso, el rango de valores, podemos ir acá, donde está la banda comparativa, y buscar de nuevo, vemos aquí los distintos valores, que estamos, están señalando a mano izquierda, pero podemos ir también, nos movemos a través de la imagen, y entonces vemos que la diferencia entre uno y otro, pues, no es tan grande, es bastante, es bastante pequeña la diferencia entre una imagen y la otra, lo que es muy buena señal, porque nos dice que en particular, estos dos sensores se acoplan muy bien, en términos de temperatura de superficie, y aquí es precisamente, eso es lo que estamos viendo aquí, cuando vamos al área, de la estadística, vemos que el promedio, de la diferencia entre uno y otro, es prácticamente, alrededor de punto uno, punto dos, está bien pequeño, y incluso cuando ven el 90%, el percentil de 90, ven que la diferencia es incluso menos de un grado centígrado, o sea, la diferencia entre cada una de las imágenes, a nivel de toda el área que estamos trabajando, es más o menos un grado centígrado, así que no está, no está nada mal, al menos en este caso, para el área de, para temperatura, vamos entonces aquí a ver brevemente, el área de, en el caso de, 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 de Río de la Plata, como ya hemos buscado, la vez pasada, volvemos aquí, hacemos prácticamente el mismo, el mismo proceso, para el caso, de Río de la Plata, vemos aquí, las distintas bandas, en este caso, estamos viendo clorofila, y vemos aquí la diferencia entre una y otra, ya este, hicimos este proceso anteriormente, para el efecto de, de ahorrar un poquito de, de tiempo, pero ven aquí, la diferencia en clorofila, de una y otra, y, y vemos que en el caso del Río de la Plata, incluso menos, la diferencia de, de uno a otro, vemos si estas áreas, en oscuras, donde hay unos patrones, que hay una diferencia grande, que se pueden, de nuevo, pueden deberse, a los problemas típicos, de profundidad, de turbidez, etcétera, vemos que, una cosita que queremos señalar, por ejemplo, aquí en el caso de, de temperatura del océano, es que vemos esto, este tipo de striping, aquí, y esto, está asociado, un artefacto, que es creado, en este caso, por los datos de Beers, y por eso, vemos estas líneas, y entonces, lo que vamos a hacer, es que en el documento, de preguntas y respuestas, y un poquito más adelante, también, le vamos a, vamos a incluir, un enlace, a un, a un escrito, a una publicación, que habla acerca, de cómo arreglar, este problema, vemos aquí, entonces, para temperatura del océano, igual, la diferencia entre uno y otro, es bien poca, .1 en promedio, e incluso, en este caso, hasta menos, la diferencia alrededor, de .3 para el 90, el percentil 90, en el caso, de temperatura del océano, en el caso de clorofila, aquí vemos que el promedio, está alrededor de 3 milímetros, por metro cúbico, y el 90% de los valores, hay una diferencia, más o menos, de alrededor, de 8 a 9 miligramos, por metro cúbico máximo, en el caso de clorofila, claro está, para algunas áreas, que son menos turbias, quizás esto puede ser, un factor importante, ¿verdad?, que tenemos que considerar, como por ejemplo, en el caso de áreas, más tropicales, quizás, donde las aguas, son mucho más claras, pero de todas formas, vemos aquí, lo que queríamos, era hacer una, una pequeña demostración, una comparación, entre ambos sensores, como usted puede, restar una banda de la otra, un sensor del otro, los resultados de un sensor del otro, para que ustedes puedan ver, la diferencia, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a volver a la presentación, y vamos a dar un pequeño resumen, de lo que hemos hecho, en este seminario, para después ir, a las preguntas y respuestas, ok, vamos entonces aquí, voy a compartir mi pantalla, un momentito, para, darle unos datos, aquí, útiles, más o menos, lo que vamos a hacer ahora, es un pequeño resumen, acerca de lo que, de lo que dimos, este, durante toda esta serie, de seminarios, recuerden que esta capacitación, se centró, en aprender, acerca de, algunos procesamientos básicos, de imágenes de Modis y Beers, en este caso, para la calidad de agua, utilizando el software de SIDAS, y el OCSW, también, hicimos, comparamos, parámetros de calidad de agua, selectos, hablamos, recuerden que hablamos, de clorofila, de otros tipos, para Modis y Beers, para dos regiones, en particular, que las usamos, simplemente a modo, de ejemplo, en este caso, que fueran las regiones, como vieron, de Chesapeake Bay, y de Río de la Plata, y entonces, vimos, cómo obtener datos, de concentración de clorofila, de temperatura de superficie, de carbono, inorgánico, y carbono orgánico, particulado, y el índice de SDOM, con materia orgánica, coloreada y suelta, a partir de imágenes de Modis, de Beers, de nivel uno, utilizando, como mencioné, la parte del OC, SSW, y la aplicación, para general, nivel dos, también, vimos distintas funcionalidades, del procesamiento, de imágenes en SIDAS, para localizar, calibrar, hacer, la cajita, el subconjunto, cortar la imagen, y hacer la colocalización, y realizar, alguna matemática sencilla, para, para, para dos bandas, digamos, para poder comparar, los dos sensores, y, también, entonces, vimos, una comparación, de, en este caso, ahora, como vimos al final, de clorofila, y de, temperatura del océano, y, como sabemos, pues, estos pueden ser, indicadores, de, de, tipos de, de, áreas, donde, probablemente, hay, hipoxia, o falta de oxígeno, y, vimos, vimos, vimos las imágenes, de Chesapeake Bay, y, de, el giro de la plata, sabemos que, una de las cosas que vimos, es que, en el que podemos, tener, entre las fuentes de errores, pueden ser, causadas, por la profundidad, de las aguas, por la turbidez, por, las diferencias, entre, entre ambos sensores, simplemente, también, recuerden que, que los, ambos sensores, tienen bandas parecidas, pero, no necesariamente, son exactamente iguales, bien, eh, otra, 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 eh, que podemos, que notamos, durante esta, durante este seminario, fue que, por ejemplo, vieron que, alguna, en el caso de las imágenes de Beers, en particular, presentan unas rayas, a veces, se llama una supresión, de tipo mariposa, y, y la formación de estas rayas, eh, están asociadas con, 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 con los ajelos, del, del detector, de, de, de Beers, las imágenes, eh, le incluimos aquí, dos, eh, papers, para poder, eh, para poder, para que tengan más información, al respecto, de cómo mejorar, este, o cómo trabajar, cómo se pueden corregir, esto, esta, esta, efecto, en el caso de las imágenes de Beers, los paper delivery roll del 2013, de Mickelson, eh, del 2014, también los tienen aquí de, de referencia, eh, por lo general, faltan, eh, recuperaciones de datos, de calidad de agua, pues, muchas veces debido a nubes, como sabemos, estamos trabajando con datos ópticos, eh, y también por, por turbidez, y, eh, recuerden que, que lo que hicimos fue a modo de ejemplo, ¿verdad? así que, que, eh, les aconsejamos, eh, seguir, eh, trabajando con, con estos dos sensores, con la imagen de estos sensores, jugar con ellas, en SIDAS, SIDAS tiene muchísimas otras, eh, capacidades que por falta de tiempo, eh, no, no cubrimos ahora, en este, en este seminario, eh, recuerden que los algoritmos actuales usan coeficientes, y muchas veces esos coeficientes son particulares para, para una región en particular, y, y para un sensor en particular, cosa que tenemos que tener en cuenta, en, en, en consideración a la hora de trabajar con imágenes, y, por ejemplo, eh, vimos que, que SIDAS en particular, aplica una corrección atmosférica distinta, para MODIS, y para BEARS, a menos por, por default, pero también, ustedes pueden elegir la, la corrección atmosférica, y, y simplemente ver cuál es la que mejor se aplica a su área de estudio. Y, por último, queremos, eh, mencionarles, recalcarles que ALSED, estamos planificando un seminario web avanzado, para mostrar más aplicaciones dentro de SIDAS, que hay, que ocurren dentro de SIDAS, incluyendo desarrollar algoritmos, para recuperar otros parámetros de calidad de agua, eh, y también utilizando datos in situ, que están disponibles muchas veces a través, como mencionamos la vez pasada, a través de SIDAS, eh, en, en, en nuestra agencia, en NASA. Bien, así que estén pendientes para eso en los próximos meses, estamos tratando, en lo que sea posible, a ver si lo podemos hacer antes de que se acabe el año, si no, pues lo hacemos un poquito después, pero es algo que viene definitivamente en este nuevo año fiscal. Bien, muchas gracias, eh, eh, por la, por la demostración, eh, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas, las cuales vamos a ir contestando en un momento, ya hemos estado contestando algunas de ellas, eh, y, pero, dado que tenemos un tiempo limitado, vamos a tratar de contestar, ahora en vivo, la mayor cantidad de preguntas posibles, en todo caso, si no podemos llegar a la pregunta que usted hizo en particular, no se preocupen, si vamos a contestarlas en el documento completo de preguntas y respuestas, y también recuerden que nos pueden enviar un email a nosotros si tienen una pregunta adicional, no se preocupen. Aquí, por si acaso, de nuevo, nuevamente, aquí están las direcciones de email, de, de Amita, la mía, y la de Sean, con mucho gusto pueden escribirnos ahí, nosotros vamos a tratar de contestarles en la mayor brevedad posible. También le incluimos aquí la página web de esta capacitación, de este seminario, para que la tengan, y la página del programa de ARCET, donde ustedes pueden, entonces, encontrar, distintos tipos de seminarios que se han hecho relacionados a este, o a otros, a temas parecidos, y cualquier otro tema que hayamos tocado en ARCET en las últimas, en los últimos años. Así que les, les aconsejamos ir a esa página, para, para que tengan más información de otros, seminarios que están disponibles. Muchísimas gracias, entonces, y vamos a, vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, vemos aquí, vamos a agrandarlo aquí un poquito, porque, pues ya mi vista no es la que era antes, y para beneficio de, de aquellos de ustedes como yo, que tenemos una pantallita pequeña aquí en la computadora. Bien, hay, la primera pregunta, la número uno, el índice de clorofila A, se me preguntan si es un índice que impacta positiva o negativamente, los ecosistemas estorinos y costeros. Bueno, el índice, como tal, no, porque es eso, es un índice, pero la clorofila, es un indicador, muchas veces, de eutroficación, que es un aumento en la cantidad de nutrientes, en el agua. Así que, y esto aplica a tantos ecosistemas, ecosistemas de agua dulce, como ecosistemas de agua salada también, o de agua salobre, como en el caso de los estuarios. De esta forma, los niveles de clorofila, usualmente están asociados, a la entrada de nutrientes, desde la cuenca, y, y, y muchas veces, como bien saben, el movimiento de nutrientes, viene desde la parte alta de la cuenca, hasta, hasta que llega, a la costa, ¿verdad? así que viene arrastrando muchas veces, no solamente, en muchas áreas donde hay, digamos, agricultura, o incluso utilizan muchos fertilizantes, o utilizan pesticidas, incluso para, para controlar plagas, pues, muchas de esas, de esos compuestos químicos, eventualmente, llegan a, a las áreas, harinas y costeras, y afectan los ecosistemas. En ecosistemas, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con, mucho con arrecifes de coral, ¿no? En el ecosistema con hierbas marinas, u otros componentes bentónicos, como son los corales, en el caso de arrecifes, pues, los altos niveles de eutroficación, promueven muchas veces, el desarrollo, de otras especies nocivas, como por ejemplo, algas, filamentosas, cianobacterias, afloramientos algales, en la columna de agua, en lo que se nos conoce en inglés, típicamente como harmful algal blooms, que pueden ser de distintos tipos, no solamente algas, sino también dinofolagelados, otro tipo de organismos, en el que existe en la columna de agua, y esto, a su vez, pues, afecta los ecosistemas benticos, porque, disminuye la penetración de luz, en la columna de agua, y muchas veces, organismos como, digamos, las hierbas marinas, o incluso los corales, por medio de sus dinofolagelados, que viven dentro de ellos, pues, necesitan la luz, para poder subsistir, así que, que afectan, la clorofila en particular, afecta de esa forma, pero de nuevo, es el, digamos, el indicador clásico, a la hora de, de trabajar con, con eutroficación, en ecosistemas costeros, estuarinos, y oceánicos, en general, dice, buenas tardes, ¿existe algún procedimiento, que recomienden, pregunta número dos, que recomienden, para mezclar, los valores de Beers y Modis, con datos in situ, para generar, un nuevo producto, o imagen, pues, normalmente, lo que, lo que se hace, es que se trabajan, los dos sensores, aparte, como vimos ahora, y, y entonces, finalmente, pues, se comparan los resultados, de uno y otro, se utiliza, independientemente, la ventaja que tiene Modis, que tiene Beers, es que, pasan, prácticamente, todos los días, así que, que, que eso es, bueno, verdad, a la hora de planear, colección de datos in situ, recuerden, que siempre, que siempre, le aconsejamos, en lo que sea posible, colectar datos in situ, de, mejor de 30 minutos, a una hora, más o menos, antes o después, de la, del, del pase del satélite, cosa de que, de que, de que, al menos, los componentes, en la columna de agua, no hayan variado, drásticamente, en su, en su área de estudio, pero si, les recomendamos, mi recomendación, sería, trabajarlos, aparte, y, eventualmente, entonces, compararlo, el uno con el otro, como, prácticamente, como lo que vimos aquí, en esta, en esta presentación, ok, muchas gracias David, aquí, por ayudarme, a, a escribir, parte de la respuesta, bien, preguno, darle aquí, un momentito a David, y seguimos, no te preocupes, no hay, no hay apuro, hay alguna manera, de hacer, en el ambiente, de Windows, esto de análisis, de calidad de agua, con Beers, utilizando otro software, de 6C, definitivamente, puede, hoy día, por ejemplo, muchas, muchas, mucha gente, utiliza, cada día, es más y más común, utilizar Google Earth Engine, para hacer, distintos tipos, de análisis, porque primero, es gratis, está disponible, prácticamente, para cualquier persona, segundo, Google Earth Engine, tiene, tiene gran parte, de las imágenes, que están disponibles, al menos imágenes, que son, a través de NASA, o de USGS, entiéndase, los datos, de Modis, y de Beers, y datos de Landsat, por ejemplo, entre otros, así que, que se facilita mucho, la, 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 trabajar, con este tipo, de, de imágenes, bien, también, también, usted puede hacerlo, en cualquier otro, en otro software, por ejemplo, usted puede hacer, algún tipo de procesamiento, como bien dice ahí, quizás en QGIS, o en, o en ArcGIS, o usted puede utilizar, software que son, probablemente, aquí, necesita un costo, como por ejemplo, software más avanzado, tipo, Envy, o, tipo, tipo, este, Erdas, también, son, son distintas alternativas, eso, obviamente, esos son, ellos propietarios, así que, conllevan un costo adicional, la licencia, para eso, para esos software, mucha, hay mucha gente, que incluso, ya hoy día, hay distintos módulos, para, creo que, incluso para R, para trabajar con, con, con algunas imágenes, así que, eso también puede ser, una alternativa, y algunos procesamientos, que usted puede hacer, en Python, igual, también, bien, vamos aquí, que, este, este es prácticamente, la misma pregunta, que recomiendan, para procesar las imágenes, con Windows, pues como les dije, anteriormente, pueden usar, cualquiera, de esos otros, software, que, que mencionamos, y como les mencioné, algunos de ellos, son, gratis, como el caso, de Google Earth, y en Jim, otros de ellos, pues hay, son equivalentes, hay que, hay que hacer una inversión, para comprar, las licencias, y, el costo varía, dependiendo de, de si usted está en la academia, si está en una agencia de gobierno, o dependiendo del tipo de, de, de software, que usted necesite, adquirir, bien, pregunta número, cinco, puede hacerse análisis, de tendencia, con SIDAS, yo entiendo, que si, vamos a tener esto, en cuenta, de hecho, para, cuando estemos, ya preparando, ya dentro de, en los próximos meses, entre, Shoin, Amita, y un servidor, vamos a estar preparando, probablemente, el módulo, que mencionamos, para este seminario, avanzado de, de SIDAS, y, vamos a tener, este, este detalle, en cuenta, para ver si lo podemos, para ver si podemos, incluir algo, al respecto, para beneficio, de, de nuestro participante, y de, y de todos los otros, que estén, interesados, en ese tema, así que, muchas gracias, por, por la sugerencia, a ver, consulta, pregunta número 6, consulta, de acuerdo, perdón, de acuerdo a su experiencia, que tan aproximado, adecuado, utilizar algoritmos generales, para parámetros de corofila, CX y DOMS, temperatura de superficie, para identificar zonas, con mayor problema, es válido, para cuerpos de agua interiores, como ciénagas, para trabajar, con imágenes de lanza, esto es muy buena pregunta, y, 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 un poquito complicada, este, normalmente, la, muchos de los algoritmos, están desarrollados, para, para la, la, para, para lugares en particular, algunos de ellos, son un poquito más generales, que se pueden aplicar, a cuerpos de agua parecidos, ¿verdad?, entiéndase, por ejemplo, ríos, o, o lagos, pero, pero, muchas veces son, dependen, dependen mucho, de, 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 cómo se comporte, la, el agua, en, en, la columna de agua, en esas áreas, cuán variable sea la columna de agua, si varía en términos de, de estaciones, por ejemplo, si es, una columna, es un, si es un cuerpo de agua, que está expuesto, a, digamos, a distintos, a ciclos de vida, de algunos de estos organismos, a veces que, que organismos, como, por ejemplo, comunidades de fitoplancton, por decir un ejemplo, tienden a tener un ciclo, y, y durante una, algunas épocas del año, domina un, un, una especie en particular, o un grupo, y durante otras épocas del año, domina otras especies, eso lo hemos visto aquí nosotros, por ejemplo, en el caso de, de la bahía de Monterrey, en California, donde hemos hecho algunos trabajos, y, dependiendo de la época del año, hay un, tipo de organismo, que domine, que domina la, en, en concentración, en la bahía, y entonces, es algo que, que hay que tener en cuenta, a la hora de trabajar con, con, con imágenes de, de satelitales, eh, y se han desarrollado, incluso algoritmos, para tratar de identificar, alguno de, lo que se conoce en inglés, como, phyroplanton functional types, o tipos funcionales, de fitoplancton, eh, para estas áreas, eh, es válido, para cuerpos de agua, interiores, como ciénagas, para trabajar con imágenes de lanzas, si, eh, usted puede utilizar imágenes de lanzas, para trabajar con cuerpos de agua, particularmente, si estamos hablando de, de cuerpos pequeños, recuerden, que por ejemplo, si digamos que usted tiene un río, un lago, que es, tiene una, un ancho, que es relativamente pequeño, o, eh, o, o, es un área angosta, pues, eh, muy probablemente, si usted utiliza imágenes, o datos de, de, de MODIS, o de BEERS, la resolución espacial, va a ser muy ancha, muy demasiado de, de gruesa, estamos hablando que, en promedio, de 250 a un kilómetro, el pixel, así que, que probablemente, no le sirva, para esa, para esas, esas áreas, ¿verdad? Y entonces, tiene que recurrir, a imágenes, de mucha mayor resolución espacial, entiéndase, lanzas, Sentinel, eh, o incluso, algunas imágenes comerciales, como, como, eh, WorldView, eh, la, la desventaja, eh, esa es la, esa sería la ventaja, de utilizar lanzas, en cuerpos de agua, pequeños, la desventaja, es que, que como bien saben, lanzas, tiene una, pasa, por encima, de cualquier región, cada 16 días, así que, si, si hay eventos, como mencioné anteriormente, que, que son eventos, que duran, que son de bien poco, de bien poca duración, de un día, dos días, o algo por el estilo, pues, hay una buena posibilidad, de que usted, pues, no pueda capturar, esos eventos, con la imagen, los otros recuerden, estamos hablando, de imágenes ópticas, y que muchas veces, está, está el problema, de las nubes, dependiendo del área, donde usted, esté situado, donde esté su, su área de estudio, eh, y, digamos, que en promedio, vamos a ponerle, que el lanzas, pase dos veces, por el, al mes, por encima, de su cuerpo, de agua, pero, si da la casualidad, que esas dos veces, no, eh, estaba, había, una alta cobertura de nubes, igual, no le va a servir de mucho, porque son, va a estar, su área de estudio, está cubierta por, por agua, así que son cositas, que hay que tener, en, en consideración, verdad, a la hora de elegir, cuál es la imagen, que más, el tipo de imagen, que más me sirve, para, para mi área de estudio, la, la resolución espacial, espectral, la resolución temporal, la cuanta, cuán frecuente, o no pasa el sensor, por encima del, del área. Bien, eh, vamos aquí, dice, pregunta número 7, estimados profesores, por favor, me indícanse, hay un paso a paso, de cómo utilizar SIDAS, referente a las herramientas, que se utilizan, para poder obtener, el producto final, gracias, gracias a ustedes, por, por sintonizarnos, en este, en este seminario. bien, en la página de SIDAS, vamos a, yo les voy a, me voy a asegurar, de que en este documento final, aparezca, les voy a incluir, un enlace, donde ahí, hay unas presentaciones, que ustedes pueden bajar, y, muchas veces, desde ahora les digo, algunas de estas, asumen, que ya usted tiene, imágenes de nivel 2, no de nivel 1, lo que hicimos, de nivel 1, a nivel 2, es para que usted vea, todo el proceso, que, que conlleva, hacerlo, pero muchas veces, ya el producto, está disponible, así que se ahorra, una parte del trabajo, y, y, de hecho, en la, en esa página, que le vamos a, a compartir, en el documento, hay, hay un, en particular, hay una presentación, que está en PDF, usted la puede bajar, y da exactamente, paso a paso, paso a paso, prácticamente, casi, una buena parte, de lo que hemos hecho aquí, en particular, en relacionado, por ejemplo, a ver, clorofila, temperatura de superficie, y, algunas otras cosas, también habla acerca, de distintas herramientas, que hay dentro de SIDAS, así que, que si, les vamos a, vamos a compartir eso, para, para beneficio, de la persona, que nos hizo la pregunta, y para beneficio, de, de todo el mundo, también, bien, ¿para cuándo, se podrá tener, la versión completa, de SIDAS, para Windows? Esa es la pregunta, de los 24,000, de 64,000, chavitos, esperamos que pronto, ojalá, yo también, soy una de las personas, como nos comentó, alguien en el chat, que espera con ansias, la, la versión para Windows, completa de SIDAS, porque, pues, obviamente, no todo el mundo, tiene Mac, ni tiene, ni es diestro, trabajando sistemas Linux, así que, esperamos que pronto, esté disponible, para el beneficio, de todo el mundo, incluyéndome a mí, también, bien, existe algún libro, pregunta número 9, algún libro, que, se refiere, al análisis, de aguas, estuarinas, con teledetección, hay muchas, muchas publicaciones, revisadas por pares, o sea, publicaciones en revistas científicas, que hablan acerca de, del análisis, de calidad de agua, en estuarios, yo, creo que tengo, algunos libros, que les puedo recomendar, que podría, al menos, incluir el nombre, del libro, este, hay, hay un libro, que uno de los editores, nuestro compañero, de Goddard, el doctor Carlos del Castillo, que habla acerca, de, percepción remota, de ecosistemas, de ambientes costeros, acuáticos, eh, libro que salió, hace un tiempito, pero que tiene, tiene mucha información, eh, que puede estar disponible, que, que, que puede ser, de mucho beneficio, para, para ustedes, de que, todos ustedes, que están en, que están, este, interesados, en el tema, y, creo que tengo, alguno que otro, por ahí también, que les puedo recomendar, así que, que si lo tengo, lo tengo ahí, de asignación, este, si me puedes poner, una notita ahí, David, Juan, va a recomendar, algunos libros, y así voy a, y así, este, ya, en, cuando, en, en, probablemente, hoy o mañana, cuando trabaje con el documento, le puedo incluir, algunos detalles, bien, bien, pregunta número 10, qué parámetros, de calidad de agua, nos ayudarían, nos podrían ayudar, a identificar, la salud, de un ecosistema, coralino, muy buena pregunta, utiliza, utilizamos, los mismos parámetros, de calidad de agua, clorofila, sedimento suspendido, materia orgánica, coloreada y suelta, un parámetro, que se utiliza muchísimo, que no demostramos aquí, por cuestiones de tiempo, pero, pero que si es muy útil, es, lo que se conoce, como el KD, o el coeficiente, de atenuación vertical, en particularmente, que lo mencionamos, en la primera presentación, pero no lo incluimos, en la demostración, de SIDAS, en particularmente, a 490 nanómetros, o sea, dentro del espectro, de luz visible, prácticamente, casi el borde, entre el azul y el verde, por qué se utiliza, ese largo de onda, en particular, una de las razones principales, es porque, como bien dijimos, en la primera sesión, es el área, del espectro visible, donde más penetra, la luz en la columna de agua, así que, que no es muy útil, en ese sentido, y, pues sí, utilizamos los mismos, los mismos parámetros, el problema, en áreas de arrecifes de coral, está, y les digo, porque me consta, en mi área, es, recae, precisamente, en que, si usted está, en un área de arrecifes, que es, por lo general, las áreas de arrecifes de coral, son áreas donde, la, la, la claridez del agua, es mucha, ¿verdad? Las aguas, son muy claras, pues, ¿qué pasa? Que usted, cuando, lo que ve el satélite, recuerden, es una, él incluye la información, no solamente, de la atmósfera, sino también, en la columna de agua, y hasta donde penetra la luz, y entonces, ¿qué pasa? Si usted está en aguas muy llanas, donde la, el agua es bien clara, pues, el fondo, que puede ser de arena, puede ser de corales, puede ser de hierba marina, puede ser cualquier otro componente, el albedo del fondo, que es la, la, el reflejo del fondo, va a, afectar, entonces, el dato que usted obtiene, eh, con el satélite, y la mayor parte de los, de los algoritmos que se han desarrollado, son, hacen todo lo contrario, lo que hacen es tratar de eliminar la columna del agua, para ver el, para tratar de ver el fondo, no hay muchos algoritmos que se hayan trabajado, para hacer, lo opuesto, para, para eliminar el fondo, para entonces poder ver la columna de agua, en áreas, en áreas llanas, con, 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 con una de ahí, donde, donde el agua es, es demasiado clara, entonces, lo que se hace, para, sale el cuento largo o corto, lo que, lo que se hace es que, se busca, alrededor de ese arrecife, probablemente hay un área, más profunda, ¿verdad? porque el arrecife, no va a cubrir toda la, la plataforma, eh, entonces, se busca un área más profunda, al lado del arrecife, y se trata de trabajar con ese pixel, que está cerca de esa, que está en esa área profunda, para tratar de estimar, más o menos, cuál es la, la calidad del agua, a nivel, en el, en el tope del arrecife, pero todavía hay muchísimo trabajo, para hacer, eh, al respecto, así que muchas gracias, por, por, por la pregunta, eh, bien, ¿cómo es el efecto, de la profundidad, de la masa del agua, eh, cercanía al fondo, respecto a la calidad, de la información, brindada por los sensores, de calidad de agua, esto es precisamente, de lo que estamos hablando ahora, eh, una, el agua, según el, según la luz, penetra en la columna de agua, a algunos largos de onda, que se van, van siendo absorbidos, por lo general, los rojos, los, los anaranjados, eh, son los que se absorben primero, eh, que son de menos energía, y entonces, el azul y el verde, son los que más penetran, en la columna de agua, ¿verdad? Eh, y, en términos de, de la información, eh, o del efecto del, del fondo, como mencionábamos, en, va a depender mucho, de cuál es el albedo, cuál es el reflejo del fondo, eh, y va a depender mucho, también, de, cuán, turbia, o cuán clara, es la columna del agua, porque, probablemente, el fondo, está bastante cerca, de la superficie del agua, pero, si el agua, es lo suficientemente turbia, el fondo, no le va a hacer, gran efecto, en el, en los datos, que usted obtenga, por el contrario, si está en, si son áreas llanas, donde el agua, es bien clara, y usted tiene un fondo, bien clarito, extiéndase, un área de corales muertos, que por lo general, un color grisáceo, gris, claro, o un área de, de, perdón, de arena, que son, que tiene un albedo bien alto, porque son, particularmente, si son arenas, eh, arrecifales, que son, eh, bien blancas, eh, por ejemplo, tomen el caso de, digamos, de las Bahamas, que usted, sabe, saben que tienen estos bancos de arena enormes, pues ahí, eh, el efecto, o la, la influencia del fondo es bien grande, en la, en la, en la información que usted está obteniendo, y, 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 y nos ha pasado muchísimo a nosotros, por ejemplo, que estamos, que vemos imágenes de algunos de estos sitios, y usted ve que, que le dan, cuando hace el cálculo de clorofila, por ejemplo, le dan valores que son irreales, para, para estas áreas, valores, digamos, por encima de 10, 15, 20 miligramos por metro cúbico, que, que es típica, ocurren en áreas, eh, de, de aguas claras, como son aguas arrecifales, y, y otro tipo de aguas. Bien, eh, hemos llegado ahí, más o menos, a la cantidad de preguntas que teníamos, del, del público, quiero, quiero aprovechar la oportunidad, en la sección de inglés, nos preguntaron algunas cositas, nos preguntaron, eh, que, que yo quisiera, ya que tenemos unos minutitos, quisiera, eh, aclarar, este, hubo una pregunta, acerca de, de que si, en algún momento se pensaba, eh, hacer SIDAS, para, de forma tal, de que se pudieran procesar, los datos en la nube, eh, tipo, como, como en el caso de Google Earth Engine, el motor de Google Earth, o, o en un data cube, o algo por el estilo, esperemos que en algún momento pase, eh, es algo que, que, eh, que, que obviamente en estos días, es más y más común, hacerlo, trabajar datos de imágenes de esa forma, por, por lo pesada que son las imágenes, y definitivamente vamos a tratar de compartir la idea con, con el equipo de, de Lotion Color, en particular con la gente que trabaja, que, que diseña SIDAS, porque es muy, muy buena sugerencia. Bien, eh, también quería, quería, este, mencionar, la, en la, en la parte de, en la sesión de inglés esta mañana, nos preguntaron acerca de, de por ejemplo, de, de Machine Learning, y que, y cuántos datos se necesitan para, eh, in situ, para poder, alimentar el, este, el algoritmo, eh, y, y ese tipo de cosas, o si pensábamos hacer una serie de seminarios relacionadas a, digamos, a manipular imágenes de satélites con, con Python, o, o algo por el estilo, y, este, son muy buenas sugerencias, los vamos a, a tener en cuenta para, para, para seminarios futuros, eh, si les voy a, les quiero mencionar que han habido estudios que utilizan, eh, Machine Learning, y, y, este, y datos in situ, para, para trabajar con calidad de agua, y le vamos a, al igual que hicimos en la, en la sesión en inglés, lo vamos a incluir aquí también en la sesión en español, eh, un paper que salió reciente, el año pasado, de nuestro, eh, colega, Anima Panlevan, y, y, y otros autores, en el, salió en el 2020, y que en el caso de ellos, no, 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 no trabajaron con Moody's y con Beers, pero si trabajaron con Sentinel, eh, para, para, para distintos, este, eh, distintos valores, prácticamente, para, para, para extraer datos de clorofila, en aguas costeras, y en aguas, eh, terrestres, también, en cuerpos de agua terrestres, y ellos trabajaron con una pregunta acerca de lagos, de ríos, ellos trabajaron precisamente con ese tipo de, de, de datos, en algunos lagos en, 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 alrededor de todo el mundo, Nueva Zelanda, Japón, Alemania, Estonia, Estados Unidos, los grandes lagos, entre otros, y también algunas aguas, áreas costeras, como el caso de la Florida, el Golfo de México, la Bahía de Monterrey, eh, y precisamente la Bahía de Chesapec, como, 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 que fue la que, la que usamos a modo de ejemplo hoy, así que, le vamos a incluir, esas referencias, también, para que la tengan, para beneficio de ustedes, bien, eh, vamos a ver, yo creo que, que no tenemos, muchísimas más, eh, preguntas, eh, de nuevo, les recuerdo que, si, por alguna razón, se le quedó, no, se le quedó la pregunta, con mucho gusto, siéntase en la libertad, que nos las pueden enviar a nuestro email, y se las vamos a tratar de contestar, a la mayor brevedad posible, eh, queremos agradecerles nuevamente, por, por estar con nosotros, en este seminario, eh, y, eh, les pedimos que estén atentos, al sistema de ARCEP, para, a la página de ARCEP, para seminarios futuros, también, que, que puedan ser de interés para ustedes, como, como les dije, de nuevo, vamos a, vamos a, estamos trabajando uno, más avanzado, también con SIDAS, para, 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 eh, mostrarles otras herramientas, que están disponibles, dentro de, dentro del sistema de SIDAS, para, para trabajos de, de cuerpos de agua, calidad de agua, eh, muchas, muchas gracias por su sintonía, agradecido también, del, del, del cuerpo de trabajo de ARCEP, mi compañero, Sean McCartney, Amita Meta, también, eh, todo el equipo, tras bastidores de ARCEP, eh, que, que es el que hace posible, que podamos llevar a cabo, todos estos seminarios, a Brock, Selwyn, Jonathan, David, que nos ayuda con las traducciones, en español, eh, nuestra, nuestra directora, también, Ana Prados, y Marines, que es la que se encarga de los, de los, eh, de los certificados, eh, eh, a final de cuentas, eh, así que, nada, que tengan una excelente semana, muy buenas tardes, y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.